No sé cómo empezar esta historia. Había planeado tanto y todo resultó diferente. Ese viaje que cambiaría mi vida y mi forma de ver el mundo, había empezado. El mundo, ese mundo que está cambiando. Las personas lo estamos cambiando, volviendo otra vez a lo simple. Yo elegí viajar. Quizá tú decidas cambiarlo desde otra perspectiva. Quiero conocer mi entorno y el entorno de otros. Sentirme libre, sentirme ausente. No busco escapar, me busco a mí mismo. Busco una experiencia de vida que me cambie la vida. La mayoría de recuerdos se borran. Solo algunos duran para siempre. Me iré y regresaré. Y me volveré a ir. Cerca, lejos y aún más lejos. Me iré solo. Me iré acompañado. Quizá viaje contigo. O quizá te encuentre en el camino. Me iré caminando. Me iré en carro. En bicicleta. En moto. En avión o en barco. Me iré. Me iré en lo que sea necesario. Y cuando al fin me vaya. Algo de mí se quedará en cada lugar. En cada camino. En cada persona que me vio pasar. Aquí voy. En cada persona que me vio pasar. En cada persona que me vio pasar. En cada persona que me vio pasar. En cada persona que me vio pasar.